Hola que tal amigos estamos en un nuevo video para el canal y esta vez les traigo lo que es una manera de cómo poder ahorrar datos móviles en nuestro teléfono Android de una manera muy fácil y sencilla. Para este procedimiento vamos a realizar una serie de pasos los cuales nos van a permitir ahorrar datos móviles en nuestro teléfono. Como número uno tenemos eliminar las aplicaciones que no utilicemos frecuentemente. Principalmente nosotros sabemos que cuando tenemos varias aplicaciones en nuestro teléfono pues muchas de esas aplicaciones se actualizan constantemente. Para realizar estas actualizaciones se necesita realizar un consumo de datos. Esto quiere decir de que habrá un consumo de datos móviles en nuestro teléfono. Es por ello que nosotros debemos eliminar todas las aplicaciones que no utilicemos o al menos que no utilicemos frecuentemente para que de esta manera podamos ahorrar de una manera considerable nuestros datos. Como número dos tenemos el modo de ahorro de cada aplicación. Cada aplicación o al menos casi todas las redes sociales que tenemos en nuestro teléfono pues normalmente cada una tiene su modo de ahorro. ¿Qué significa este modo de ahorro? La aplicación va a optimizar el uso de datos y por lo tanto habrá un ahorro de datos. Entonces ¿qué tenemos que hacer en este caso? Simplemente buscar la opción de modo de ahorro de datos de cada aplicación ya sea Facebook, YouTube y otras aplicaciones y de esta manera vamos a obtener un ahorro considerable de datos móviles. Normalmente esta opción se encuentra en los ajustes de cada aplicación así que desde ahí podemos ir a activar este modo para que podamos ahorrar datos móviles. Como número tres tenemos instalar la versión lite o sencilla de cada aplicación. Cada aplicación y en especial las redes sociales pues tienen una versión lite. Una versión lite podríamos decir que es una versión sencilla. ¿Qué significa esto? Estas aplicaciones normalmente realizan un consumo mínimo de datos móviles. Entonces al nosotros utilizar la versión lite de cada aplicación nos va a permitir ahorrar datos móviles de una manera considerable. Tomando en cuenta que si somos personas que utilizamos la mayor parte del tiempo o utilizamos solamente datos móviles pues esta opción nos vendría muy bien ya que podríamos ahorrar datos móviles a lo largo del tiempo y cada vez de que nosotros utilicemos los datos. De esta manera vamos a ahorrar de una manera muy considerable lo que serían nuestros datos móviles complementándolo con los pasos que ya hemos hablado. Como número cuatro tenemos desactivar el uso de datos de ciertas aplicaciones. A continuación vamos a realizar un procedimiento que nos va a permitir a nosotros poder desactivar el uso de datos de ciertas aplicaciones. Hay algunas aplicaciones que consumen datos en segundo plano. Quiere decir de que aunque nosotros no estemos usando la aplicación pues aún así estará consumiendo datos. Es por eso que ahora vamos a ver cómo desactivar los datos de ciertas aplicaciones. Bien, para realizar este procedimiento vamos a ir a los ajustes de nuestro teléfono. Al estar en ajustes vamos a buscar la opción que se llama aplicaciones y vamos a nuestras aplicaciones. Estando acá nos van a aparecer todas las aplicaciones que nosotros tenemos en nuestro teléfono Android. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a seleccionar las aplicaciones que nosotros no queremos que consuman datos. En este caso yo voy a utilizar por ejemplo la aplicación de calculadora. En este caso nosotros vamos a seleccionar la opción que se llama uso de datos. Y bien, acá nos van a aparecer varias opciones. Como podemos ver en la parte de abajo nos aparece datos móviles, wifi y segundo plano. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros desactivamos esta opción pues esta aplicación automáticamente no puede utilizar datos móviles. Los tiene desactivados. Si nosotros desactivamos la opción de segundo plano, esta aplicación no va a consumir datos cuando nosotros no la estemos utilizando. Por lo tanto vamos a realizar este procedimiento con las aplicaciones que nosotros consideremos o necesitemos que no utilicen datos móviles. Ahora bien, ustedes se preguntarán cómo saber qué aplicaciones son las que consumen datos. En este caso para esto vamos a ir a los ajustes. Vamos a buscar la opción que se llama conexiones inalámbricas y redes o también uso de datos. Como podemos ver acá nos aparece el uso de datos de este mes y nos aparecen diferentes aplicaciones que han estado utilizando datos móviles. Entonces esto nos va a servir para que nosotros sepamos qué aplicaciones debemos desactivarle, ya sea los datos móviles o también que utilice datos en segundo plano. Y para finalizar les estaré dejando en la descripción de este video una aplicación que nos va a permitir a nosotros ver de una manera muy detallada qué aplicaciones consumen el internet en nuestro teléfono, tanto del sistema como las que nosotros hemos instalado. Y bien amigos, si ponemos todos estos puntos o pasos en práctica, les aseguro que podremos ahorrar una gran cantidad de datos móviles en nuestro teléfono Android de una manera muy fácil y sencilla como lo acabamos de ver. Así que no olviden suscribirse, dejar su like, comentarlo, compartirlo y nos vemos hasta la próxima. Adiós.